Y este es el éxito de los tres ruperos con su sonora, Ricardo, Raúl y Pedro. Guambrita linda, vamos de aquí, gota y la loto, quédeme a mí. Amor y plata yo te daré, con más cariño te llevaré. Si tu familia quiere impedir, si tu familia quiere impedir, más que tu viento hemos de salir. Y en aeroplano te llevaré, más que tu viento hemos de salir, y en aeroplano te llevaré. Nuestro cariño es para gozar, vamos Guambrita, vamos de aquí. Nuestro cariño es para gozar, bótale a loto y quédeme a mí. Amor sincero, nunca se olvida, te lo dice Ricardo Sultaxi, y su rumba es para ti, corazóncito. Guambrita linda, vamos de aquí, bótale a loto y quédeme a mí. Amor y plata yo te daré, con más cariño te llevaré. Amor y plata yo te daré, con más cariño te llevaré. Si tu familia quiere impedir, si tu familia quiere impedir, más que tu viento hemos de salir, y en aeroplano te llevaré. Nuestro cariño es para gozar, vamos Guambrita, vamos de aquí, nuestro cariño es para gozar, bótale a loto y quédeme a mí. Y sigue la fiesta, con producción de Zapata, con nuestro volumen 5, para que baile la gente de radio. Nuestro cariño es para gozar, bótale a loto y quédeme a mí. Gracias. 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 Gracias.